Mi nombre es Jessica Sara Rinlan, soy artista y cineasta. Tengo una exhibición nueva en Tabacalera que se llama Extra Mission, capturando ojos luminosos. Extra Mission es una teoría de la antigua Grecia en que la gente creía que los ojos emitían luz y así veíamos. La primera vez que me invitaron a la Tabacalera fue para un seminario que se llama Toda la Memoria del Mundo, creo que en el 2019 o en el 2018, no me acuerdo bien. Y después, en el 2020, hice la residencia de Icusmira Berriac. Y de ahí ahora me invitaron a esta exhibición y también tengo mi película nueva en el Festival de San Sebastián. Este proyecto empezó un poco con mi interés en la historia de la tecnología de las cámaras trampas, que hoy en día se ven como una cámara de infrarrojo que se ata a los árboles y los y las biólogas estudian el movimiento de noche de los animales. Es una cámara infrarroja que tiene un sensor de movimiento. Captura de a uno a dos minutos de película, de video de animales de noche. Y de ahí el interés en esta cámara es lo que un poco empezó la exhibición. Después me interesaba mucho la historia de esta cámara que viene de los 1800. Es un fotógrafo que se llama George Shearas, que es un fotógrafo de Estados Unidos, que fue el primer fotógrafo de sacar fotos de animales de noche. Se apropió de una forma de cazar de una tribu o shipwade de Estados Unidos y la forma que cazaban era que se sentaban en un barco, tenía fuego adelante y cuando veían el reflejo del fuego en los ojos de los animales, explotaban la bola de fuego y ahí el animal quedaba paralizado con miedo y ahí disparaban y él disparaba a su cámara. Y de ahí se desarrolló la tecnología. Empezó a, bueno, usaba trampas como comida o cables y cosas así que fue desarrollando un poco la cámara. Publicó en cuatro ediciones del National Geographic del 1906 al 1921 y en la exhibición muestro las fotografías y el archivo del National Geographic y también está la parte de un doble canal de video que hice. Que en una pantalla se ve material de un animal que está extinto en Argentina, de nutrias, que las han traído de zoológicos de Europa, como el zoológico de Madrid, se las llevaron a Argentina para liberar, para rewilding. Y el material que está en la pantalla de la derecha es material de las nutrias en preliberación y la pantalla usando cámara trampa infrarrojo. Y el video de la izquierda está filmado con una cámara de imagen termal que normalmente se usa para cazar animales. Y esas imágenes son sacadas, filmadas, que filmé en el Museo de Londres de Historia Natural en la colección de taxidermia de animales de Latinoamérica, de Argentina, más que nada. Entonces, filmé cuatro animales, una nutria, un ciervo de las pampas, una vicuña y un guanaco, que son animales de historia natural de Londres, de los 1800 hasta los 1950, más o menos. Hasta como que una de las especies, la vicuña la trajo Perito Moreno de Argentina y las otras especies, otra gente. Y eso es un poco la exhibición. La exhibición está hecha que entras como si fuera de noche con luces muy puntuales y la proyección como en la parte de atrás de la exhibición, como un poco simulando esto de la noche, también de luces puntuales como si fuera un poco el fuego. Y el sonido también es un aspecto muy importante, que es el sonido de las cámaras trampas en sí, que es el sonido de las nutrias y el sonido de sincro de las conservadoras trabajando, arreglando la taxidermia de estas colecciones. Una parte del video es que yo les mostré a las conservadoras el material que filmamos, el material que les filmamos a ellas, que era el material de ellas trabajando, restaurando la taxidermia con imagen termal, y también les mostré las imágenes de las nutrias, que es lo infrarrojo. Y lo que escuchas son ellas conversando y hablando de las herramientas que están usando, las sorpresas que no se podían imaginar, el efecto que tienen, el calor de sus cuerpos sobre las especies, como que hay toda una conversación sobre eso. Y también hay una parte del curador de mamíferos del museo, donde está leyendo como los datos de cada especie, como los números que tienen en el museo y eso. Entonces son varias capas de sonido que tiene el video. Gracias por ver el video.